Muy buenas tardes, como siempre les mando un fuerte saludo, espero se encuentren muy bien. Y para ejercitar esas habilidades vamos a tener una nueva forma de resolver los exámenes. La recomendación, por favor, es la siguiente. Primero vamos a subir un video con las puras preguntas, así como se ve ahorita. Y por favor ustedes traten de resolverlo, anoten en su cuaderno de preferencia para que ahí hagan las operaciones con orden. Acuérdense lo más ordenado que se pueda para que mantengan una forma dinámica de aprender sus habilidades. Entonces, en su cuaderno del curso o ahí el que gusten, anoten las preguntas y ya que las tengan anotadas o si por alguna razón no quieren anotarlas, resuélvanlas y anoten en su cuaderno cuál creen que sea para cada pregunta. Lo que sí es indispensable es que anoten qué operaciones hicieron para cada pregunta. Eso es lo indispensable, lo más importante. Que, por ejemplo, pongan pregunta 25, esto fue lo que hice, hice esta multiplicación, esta división, que se vea ordenado qué hicieron en cada pregunta. ¿Esto para qué? Para que al día siguiente, decir hoy vamos a subir esta primera sección de aritmética, al día siguiente subiremos las respuestas, la forma en que se tenían que resolver esas preguntas y ustedes van a hacer una autoevaluación. Para que vayan midiendo cómo va su avance, para que vean cómo va estas semanas que hemos estado separados de forma física. Entonces, ahí está. Entonces, vuelvo a repetirlo, resuélvanlo por favor en su cuaderno y, por último, al día siguiente se autoevalúan y de preferencia lo más apegado a como lo hacíamos en el curso. Si la tenían bien, vean cuál era, vean cómo se resolvía, anoten qué se tuvo que hacer si la tuvieron mal. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces este video van a ser únicamente las puras preguntas. Este es el examen R y vamos a empezar con la sección de aritmética. Entonces, ahí están las primeras tres preguntas, dos preguntas se las voy a dejar para que las vean con calma. Ahí está. Se las voy a dejar unos cinco segundos para que ustedes puedan ponerle pausa con tranquilidad. Muy bien, ahí están. Vámonos con las siguientes dos. Ahí están. Igual unos cinco segundos para que tengan tiempo de ponerle pausa con tranquilidad y anotar las preguntas. Pasamos a las siguientes dos. Una va a tener que ser porque la otra está grande. La 29, ahí está. Muy bien, la siguiente. Ahí está. Les dejo la 30. Muy bien, la siguiente. Dos. Muy bien, siguientes dos. 33 y 34, ahí están. Siguientes dos. Siguientes dos. Ustedes hagan las preguntas de que ahí, cuando ustedes traten de hacerlas, acuérdense, ahí es cuando salen las dudas. Resuélvanlas, por favor. El día de mañana estaremos subiendo la solución de estas 12 preguntas de aritmética. ¿Cuál era el procedimiento? Y entonces, en la sección de su cuaderno, hagan las operaciones para que mañana puedan cotejar las operaciones que ustedes hicieron con las que se tenían que hacer. Y ahí, si gustan, pues nos comparten. Si gustan, ya sea por los diferentes medios que tenemos de comunicación, como les fue en esta primera sección. Saludos, cualquier duda que tengan, por favor, compártanla.